Alfredo Gavilanes, padre de esta hermosa niña de seis añitos de edad, nos cuenta cómo fue que la pequeña se quebró su brazo derecho. Bueno, la niña se supone que estuvo jugando con la hermanita en la cama. Entonces, usted sabe, juego de niños, la una niña, la mayor, le cae sobre el brazo de la menor. Entonces tiene una fisura a la altura del codo. Esto los médicos quieren cobrar aproximadamente $1.200, $1.300 hasta $1.500 dólares por operarlo. Lamentablemente en el hospital León Becerra, en nuestra ciudad, le manifestaron que este tipo de operaciones no les compete y la derivaron al hospital del niño. Aquí se inicia la odisea. Justamente la habíamos llevado al hospital, pero los galenos en el hospital dicen que a ellos no les compete, que ellos no pueden hacer este tipo de cirugía. Entonces nos dieron un pase para el hospital del niño a Guayaquil. Ahora, se la ingresó al hospital del niño a Guayaquil, pero solamente para acogerle la cama o el espacio que le llaman ellos para internarla, nos costó dos días. Ahora, después de eso hay un caso muy incierto que dicen que no se sabe cuándo la podrían operar, que había que hacer una evaluación. Porque eso se supone que es 8 días, 15 días. Y hasta eso, como usted le hizo la toma a la niña, nos presenta un caso muy crítico y el brazo está negro de la niña y tememos perder el brazo de la niña. Exhibiendo las radiografías del brazo de su niña, Alfredo menciona no tener los $1.200 dólares que le cobra un médico traumatólogo, el doctor Fuentes. Nosotros conversamos con este doctor, que usted lo va a ver aquí en la tarjeta, este doctor que viene a servicio del Nain Isaías. Entonces el doctor nos dijo que nos podía cobrar $1.300 dólares. Habíamos hablado con él y él dijo, bueno, hasta $1.100 dólares le voy a cobrar para que la niña salga totalmente ilesa de la operación. Y el doctor no nos puso tanto opero como el hospital del niño en Guayaquil. El hospital del niño quiere hacer una evaluación de 8 o 15 días cuando el doctor dijo, si quieres esta noche te la opero. Los angustiados padres de la niña buscan ayuda para la operación del brazo de su hija. El problema es que no hay dinero, entonces por eso nosotros concurrimos a este medio, que es un medio milagreño, el que nos puede con nosotros colaborar. Por eso queremos llegar a la sensibilidad del pueblo milagreño, no ecuatoriano, sino del pueblo milagreño, para que nos dé una mano y podamos salvar el bracito de la niña. Si alguien de buen corazón desea colaborar con don Alfredo Gavilanes, favor llamar al siguiente número telefónico. Bueno, nosotros les agradeceríamos al pueblo de Milagre en primer lugar y después a la radio o el canal de televisión, que es el que está dando el servicio. Nuestro teléfono es del 099537490. Ahí nos pueden llamar y nosotros pues estaremos gustosos de que usted nos llame. ¿A nombre de quién están los teléfonos? ¿Con quién se puede contactar? Con la señora María Rosero, que es la madre de la niña, y el señor Alfredo Gavilanes, que es del papá. Vicente Peso, Telemilagro.